... Ya en marcha el segundo tiempo señores En el estadio Ciudad de la Plata jugaba Román Martínez Cero Can Junque, aprovecho y le pregunto a Titisa ¿Hay modificaciones en San Lorenzo? No hay cambios ¿Hay cambios en estudiantes Santiago Valdarena? No señor, no metió mano Caña en el equipo Bueno muy bien, ya estamos en la parte final de este espectáculo deportivo Insistimos en el juego de estudiantes por ahora Ahí va Gelabert La pelota se pierde, el lateral le pertenece a estudiantes de la plata Otra vez para hacer el lateral Gelabert 25 segundos tardó Pizzi para llamar a su colaborador más directo a Manolo Suárez Ambos están charlando ahora, siempre señala un sector en la mitad de la cancha No llegaba Iberbia El lateral es para San Lorenzo Jueva Prósperi Alvarado levantando esa pelota Alvarado que la juega Arriba el Chavo de Sábato Dominando Braña El pase Interceptado por Prósperi Salió Seto lejos, tocó de la camiseta Tomó de la camiseta Auxi Auxi igual Pivotea, juega sobre el medio El Chino Benítez Iberbia El Chino Benítez Iberbia más rápido que Alan Ruiz Toca de Sábato No pudo Prósperi Va Zapata, va Zapata, va Zapata Llega Zapata Migliore Migliore perfecto el loco Insiste Zapata en el arco libre La mano de Migliore El brazo, perdón Derecho de Migliore Se queda tomando la mano el arquero, es verdad Le pegó en la cara No, la mano, la mano En el brazo, dale En el antebrazo derecho A ver Llega Zapata Ahí está el colombiano Tira En la cara le pegó Cuando él se apoya con la mano, Titi Es cuando siente ese dolor Pero él se sigue tomando el brazo, Alejandro Le pegó en la cara y en el brazo Pero se ve que le duele más el brazo que la cara No puede ser que lo haya pisado, Titi Es probable, es probable En la velocidad de la jugada A lo mejor me tapó y no pude ver Pero lo que sí pude ver Gesto de dolor A ver, a ver Se ve el pisotón, me parece Ahí va Zapata Tira Pega en la cara Y ahí lo pisa Uy Claro Y ahí se queja ¡Viene el córner! No pudo cabecir La pelota siguió igual Estaba todo detenido Ahí saque de meta Para San Lorenzo de Almagro Pidió disculpas a Zapata Las aceptó Migliore Dejó claro dos cosas La potencia de Zapata El colombiano delantero de Estudiantes Y la buena salida Tapándole la posibilidad De poner la pelota dentro del arco De Migliore Estudiantes le está ganando A San Lorenzo 1 a 0 Por la tercera fecha Del torneo Eva Perón Final 2013 Copa Juana Zurduy A la pelota Para Alan Ruiz El cambio de Alan Ruiz Al ataque Gentiletti Juega bien Gentiletti En la puerta del área Gentiletti Dominando el arquero Silva Mirá Me hizo acordar Aquel remate Que se le escapó Contra Tigre Esta vez Bien el arquero Peñalba había sido ¿No? Que le había pegado Y se le escapó En la primera fecha En este estadio Y en ese arco Y en ese arco ¿No? Sí En este mismo arco ¿No te produjo así como un Esparretar la jugada? Juega Zapata Peñalba le había pegado Más arriba en realidad Se va adelantando Nacho Piatti Allá va Piatti Siempre Con La aportación de la pelota Siempre Piatti Va Piatti Atención No lo pueden parar Sigue Piatti La jugó Ahí está para Estracualurzi Se jugó la vida Para contestar Anceleri El rechazo Era de Iberbia Es jugada de Piatti Qué calidad Zapata El lateral es de San Lorenzo Se va apurando Con esa pelota Prosper y Mercier Se viene San Lorenzo Para buscar el empate La apertura para Gentiletti Se va el ataque Gentiletti Espera en la puerta Del área Estracualurzi Lejos de Villa Todavía San Lorenzo Sigue Mercier Prosperi Que va al ataque Ahí va Gonzalo Prosperi Caminando Bufarini Entregando bien Por el medio Para Alan Ruiz Aquí está Pichi Mercier Nuevamente Alan Ruiz Gira Alan Ruiz San Lorenzo Va con Bufarini Claro Sigue hasta la puerta Del área Pero todo muy previsible A ver qué pasa ahora Prosperi Puede ser Ahí está Piatti Giró Nacho No puede Piatti Todavía Sigue con la personal Quería Con Estracualurzi La pinchó de sábato En laterales De San Lorenzo Insiste Está buscando un amigo Mental y futbolero Para que lo interprete Ahí Alan Ruiz Sería Va pasando otra vez Gentiletti La jugó para Piatti Entregó seguro Nacho Corner Es tiro de esquina La pelota rebotó Gracias Tití Hay tiro de esquina Que le pertenece a San Lorenzo Va a buscar el ciclón Con Ceto Se va metiendo Estracualurzi San Lorenzo Por arriba Está queriendo Lograr la igualdad A ver si no consigue Vendrá el centro De Bordacaray Atención Atención Baseto El golpe de cabeza Defensivo La sacaba Gelabert Arriba no podía Ahora sí Gentiletti Sigue Gentiletti Marcaba Angeler Y tocaba Ramán Martínez Para estudiantes Está un poco más nervioso Pizzi Ahora no va y viene Va y viene Un poco no Está mucho más nervioso Te digo Y todos los componentes Del cuerpo técnico Está nervioso Porque hay charlas Permanentes Entre ellos ¿Diego Caña Sigue escondido? Ah Se para Se sienta Se para Se sienta Pero te digo una cosa De ratos encimismados Se lo ve que sufre mucho En silencio No le gusta Que se le venga tanto San Lorenzo Voy a decir algo Que nunca se dijo La procesión va por dentro Diego Quise ser original hoy Tiro libre Ahí se levantó Diego ¿Quién era el hombre de gafas Que estaba atrás de Caña ahí? Se vendrá el tiro libre Se va a estudiantes Para buscar el segundo gol Igual lo dijo Alejo hace rato Estudiantes hace Largo tiempo en el partido Que no es el que fue Cuando esto empezó ¿No? El que había entusiasmado A la gente Aquí en La Plata A la gente del Pincha San Lorenzo De a poco Se adueñó De la pelota Lo que pasa Que no tiene claridad Le falta compañía Piatti Vamos a ver Si lo consigue San Lorenzo En este segundo tiempo Gana estudiantes Uno a cero Piatti le dice Perdón Piatti Pizzi le dice a Bufarini Que no corra Apenas agarrar la pelota Que venga a jugar Con Prósperi Claro Y Lo que pasa es que Va contra la genética Bufarini va Arranca y va A la pelota En dirección de Prósperi Hoy no gravitó Tanto Bufarini No encuentra la manera Al ataque Se viene Mercedes Filtra el pase No podía Bufarini Se viene Landruiz No puede penetrar En el área Corta Iberbia Sale Estudiantes de La Plata El anticipo de Alvarado Pudo Alvarado Con Zapata Señores Esto es un título En el partido Ahí está jugando Prósperi La sacaba Braña De todas maneras Quiero significar más El buen trabajo de Zapata Que Una presunta mala tarea De Alvarado No es así Está muy bien Zapata La buscaba Bufarini Salía lejos De Sábato El tiro libre El tiro libre Para San Lorenzo Que va para buscar la igualdad Va muy fuerte De Sábato Cuando Bufarini Tapa la pelota Para ver si puede desbordar Por la derecha De Sábato Le comete esta falta Y este tiro libre Para San Lorenzo Que va a ejecutar Alan Ruiz Atención Alvarado Va bien a buscar el área Siempre Van todos Va Gentiletti Va Gentiletti El centro está Atención La pelota Bueno Así va a ser complicado Chicos No fue bueno Lo de Alan Ruiz Está claro Va a salir Estudiantes Si está nervioso Pisi Míralo Digo que no pasa Un minuto Para que mire la hora Permanentemente Lo hace San Lorenzo Venía de tres empates Consecutivos 0-0 En torno locales ¿No? Había terminado El certamen pasado Empatando con la luz 0-0 también También Sí señor ¿Y viene sin perder ¿Cuánto tiempo? Y lleva unos Ya te confirmo Cuántos partidos son Pero había hecho Una racha muy buena Con Pisi de técnico Al ataque Se venía por afuera Estudiantes El lateral para Pincha No llegaba para Zapata Cortaba Gientiretti Están los hinchas De San Lorenzo Ahora alentando Su equipo Todos El último partido Que perdió San Lorenzo Fue contra Boca El lateral Sobre el área Arriba no podía Zapata Que sacaba Seto La busca Piatti Sale bien Piatti En esta Anda bien El ex leche Se la trae El ex independiente Y Chacarita Sigue Piatti Que también jugó En Saint-Etienne Cambió para Bufarini Allí está Bufarini A ver si logra el desborde A ver si gravita Lo que le pedía Alejandro Apo La pelota atras ahora Ruiz Pierde con Zapata Le ganó bien Bien, bien Zapata va Zapata va Obstrucción de Alvarado No dice el árbitro Siga, siga Mercier Mercier Como están los hinchas De San Lorenzo Da la pelota Otra vez Sobre Piatti Arranca Mercier La regala Mercier Augi es Un pillo Está siempre atento Sale de todas maneras Bien Mercier Desenfundando oficio Se viene San Lorenzo Gentiletti Juega Gentiletti Tratando de meter la diagonal Bordácaray 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 Pago la deuda Son ocho partidos Los que lleva Sin perder Este sería el noveno partido Jugado Que aún no terminó Gracias Titi Tiene un mirato ahí Entre Pizzi Y sus dos colaboradores Volvió a mirar la hora Me parece que van a llamar a alguien Así Mirá Mirá los hinchas estudiantes ahora Veíamos a los de San Lorenzo antes Había olor nomás Sí Y ahí está Jara Piatti para Bufarini Esta es buena Si cambia el ritmo Lo presiona Iberbia Sale para tomar también Por ahí Angeleri El centro da justamente en él Angeleri Iberbia Va saliendo Iberbia Va para Zapata El que vuelve Salvarado Y le va a ganar Zapata Y le ganó Y se le fue Y Dios mío Una aspirina Para la última línea De San Lorenzo Zapata A ver Zapata El centro Ausqui Y se le escapó Lo corre Gentinetti Ah bueno Ausqui Insiste Ausqui El centro Zapata La pelota en el área Va Román Martínez Le queda el Chapu Braña Insiste Estudiantes Román Román Martínez Lo trabó Alvarado Le pegaba Gela A ver Opsay de Braña Tiro libre Para San Lorenzo Que la pasó mal Sí Porque era una jugada Que parecía aislada Y después Estudiante Transformó En muy peligrosa Para San Lorenzo Obsérvenla Le cuesta mucho Sacarla Al final Braña estaba En posición adelantada Lo marcó El juez de línea No son muchas Las apariciones De estudiantes Desde el primer tiempo Hasta ahora Comienzo del segundo tiempo En el área De Migliore San Lorenzo insiste Pero no tiene claridad En los últimos metros Bufarini Bufarini Descargando Descargando sobre Mercier De primera El centro Abre la cancha Alan Ruiz Pasa Gentiletti Que pasa Permanentemente Sale para tomar Rogel A ver El centro Para Stracoalursi Giró Y es tremendo Giró Corner ¿No? Sí, claro Tiro de esquina Señores Le pertenece a San Lorenzo No lo dejé dar vuelta Si se acerca Bordagaray Puede amagar Un poco más Stracoalursi Le costó darse vuelta Pero generó Este remate Que pegó En un hombre De estudiantes Se golpeó el codo Stracoalursi Cara habla Con Tizzi Se va a ir Bordagaray El mismo Que ejecuta Testido de gina Va San Lorenzo Por la igualdad Pero eso Advierte algo En el área A Cheto Y a De Sábato Se estaban tomando Stracoalursi Se escuda en seto Para salir a buscar El cabezazo Va Gentiletti El centro está Corre Gentiletti Atrás de todos Alan Ruiz Presiona Román Martínez Va girando La Ruiz Román le quita Ausqui rápido Hace buena pausa Ausqui Le pasa por el costado Gelaber Va solo Iberbia Miralo y es gol La pelota Si es para Iberbia Es gol Pero era antes Muchachos El centro Román con la mano Román Martínez Con la mano Tiro libre Para San Lorenzo Piatti Nos vamos para el otro lado Se enciende el partido En el estadio Ciudad de la Plata Avanza Bordagarae Ahí está Piatti Se va sumando De a poco Otra vez a San Lorenzo En el ataque Alan Ruiz Que la juega Mal pase No está fino Alan Ruiz hoy Se viene la modificación Tití Ahí está Sí, ahí lo advirtió Pesota A la cancha Entonces con el once Franco Daniel Jara Se retira Con el número catorce Fabián Bordagaray Había olor a Jara, ¿no? Había mucho olor a Jara Te digo que cuando gritan Las dos hinchadas A la vez Es insoportable La gritaría acá abajo Hubo un partido amistoso En el receso Entre estudiantes Y San Lorenzo Aquí Ganó San Lorenzo 1 a 0 Con gol